Bienvenidos a este Battlefield 3 Mission, Semper Fidelis. Listo, el clip de la presentación de aquí, vamos a ir listo. Muy beba. ¡Ay, caramba! ¡Ah, sí, no iba aquí, eh! ¡Ah, ya! ¡Mira el control! ¡Ah, ya! ¡Hay que acomodarse! ¿Cómo ves? ¡Ay, por favor! ¡No, no, güey! ¡Ay! Hay cosas de acomodarse, eh. Hay cosas de acomodarse bien porque de repente como que te cambia la jugada ahí y te quedas como que... ¡Ay, caramba! ¡Es un secuestro, yo creo! ¡Malvado! ¡Mista! ¡Hijo de su! ¡Mira! ¡Mira que como me dio a asomarse! ¡Pelisto! ¡Pensé que...! ¡Guau! ¡Ya lo vi a mí! ¡A fuerza! ¿Dónde ibas con el cabrón este, verdad? ¡Cabronazo! Oye, no, es que es cosa de agarrarle bien la onda porque... ¡Ay, como que...! Quiero disparar con el gatillo, pero con este no se gasta, se dispara con un R1 y con L... L1 como capuntas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Aquí, aquí! ¿Qué onda con esto? ¡Ay! ¡Ay, hijo de su... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, R1, 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 R1! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quítate de aquí! ¡Está muy guay ahí! ¡Ok! Bueno, a ver, listo. Ahí está este... Salomón se llama... Lo que es el... El... El antagonista. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ok, bueno! ¡En fin! ¡No! ¡Hijo de... ¡Vaya que es tremendo ese Salomón, ¿no? ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cápido, rápido! ¡Ok, listo! ¡Ajá! ¡Escápate, escápate! ¡Ok, listo! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Hay que ir a atraparlo! ¡Ok! ¡Ahí tengo que agacharme! ¡Ok! ¡Te echo a tierra! ¡Ok! ¡Malvado! ¿De qué me dispara? ¡No nos alcanzo a ver, eh! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok, vamos con todo! ¡No me agachame a ver! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, caramba! ¡Ahí! ¡No, agachate, ya esté agachado! ¡Ah! ¡Ok! de por si vamos agachado lo que pasa que éste si vamos para nos va a llevar este podríamos pegarnos con el techo de lo que es el túnel del tren verdad pero bueno que hay que pasarle encima a este canijo me se desapareció que eso era lo que tenían los juegos de antes verdad un poco con pocos cosas irrealistas pero bueno está genial dejo dos armas esta que está buena vez es una que cuarenta y citado así pues acá 74 voy a sacar no es que digo que la bronca es que hubo despegio me agachate aquí de esa aguas ha was a wash ha was hijo de sí Hijo de scuple Ahí está No, hijo de scuple Ahí va Ahí, ahí, ten cuidado Ahí está No, 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 agáchate Agáchate, agáchate Aquí se puede cambiar la cadencia de tiro De un solo tiro o de ráfaga Acá sale Ay, hijo de scuple Ya, ya lo tengo aquí Ahora sí Aguas, acá, aguas Fica, es una más es cosa de acostumbrarse a los controles Y ya, fija, acá aguas Hijo de scuple, ahí está un malvado No, jueves, ¿a dónde ibas? Ay, aguas, hay que Ah, mi chabela ahí Ay, 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 escóndete Está medio enredoso lo que es el control de los controles Lo que es, sí, lo que es el manejo de los controles Que listo, aguas, ahí Se rompió los vidrios de aquí Aguas, acá Ah, listo No, hasta aún se ve genial en Playstation 13 A pesar de todo se ve genial Aguas aquí Aguas No te da una granada No habrá una granada Porque podemos Dios mío, acá Acá, aquí, cuidado Ay, carajo Ah, malvado Salomón No, hijo de scuple Ya me detuvo este canijo Ok ¿Viene solo? Sí ¿Está solo? Sí Ok, bueno Ya esta es la primera parte de No, hijo de scuple